Cuando salgo a los campos, me acuerdo De un amor que yo tuve con ti Hoy me acuerdo y me da sentimientos Sentimientos por ese ingrato amor Puedo rica y me llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a las vicios Yo soy pobre y tirado a las vicios Yo soy pobre y tirado a las vicios Fue rica y me llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a las vicios 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 Gracias.